Alejandro, señores transportistas, miembros de la PNC, corporación y compañeros, de veras es un gusto poder tener esta plática, ya que, como anteriormente se dijo, a través del diálogo se llegan a consensos satisfactorios. En el caso nuestro, no podríamos también ser prematuros en actuar sin previo aviso, sin previa certificación, señalización, apenas estamos en la primera fase, que es educación vial, organizar, hacer recomendaciones, tratar la manera de llegar a cada uno de los conductores, tanto como de buses extra urbanos, urbanos, mototaxis, motocicletas, y aquí hay un tremendo desorden, señores, pero yo creo que con la buena voluntad, la aportación y la colaboración de todos, vamos a lograr tener a un Patsún muy ordenado, ya que en realidad se aclama, se ve la situación, y si no me dejan mentir, muchos a veces caemos en tremendo desagrado cuando tenemos que esperar unas grandes colas, cuando los transportes de servicio urbano nos llevan jaladitos de acá hasta la gasolinera, y todo es un caos, pero yo creo que después de la primera fase, viene la remarcación, la señalización, no sé si exactamente lleguemos al mes de enero, en poder ya pasar a la tercera fase, que ya va a ser sanciones. Entonces, nosotros hemos estado tratando de la manera hasta donde humanamente posible nos ha sido informarle a todo tipo de conductores de que traten la manera de ir ordenándose, porque yo creo que es desagradable. Yo fui piloto por muchos años y para un piloto no es agradable tener sanciones, pero la mejor medicina para todo esto es estar en orden con la licencia, con los consensos, permisos y todo lo que conforme a ley se pueda autorizar. Hay buses que vienen de la aldea y a veces dicen, nosotros nos han dicho que aquí podemos cargar hasta 10 minutos, pedimos los consensos y no hallamos que tengan por escrito ese tiempo de permiso. A veces buses urbanos dicen que nosotros podemos cargar no sólo en esquinas, pero ya más o menos conocemos hasta dónde el permiso de la municipalidad les concede poder cargar. Buses que a veces o por alguna razón se meten contra la vía, mototaxis, taxis y ustedes sabrán, no hay tanto que informarles sobre este asunto, ¿verdad? Pero como vulgarmente lo decimos, como chapines, les vale. Nosotros decimos, ya no hagan eso. Nosotros estamos anotando y el mayor problema lo tienen las personas que de alguna manera la municipalidad les ha otorgado un consenso. ¿Saben por qué? Puede ser que no lleguemos hasta enero para poder retener consensos, para poder retener permisos, uno, dos, tres meses, porque antes de que se autorice legalmente pueda ser temporal esto. Pero para evitar esto y para que todos seamos amigos, ¿verdad? Porque es lo que pretendemos, vivir en armonía. Si todos acatamos, si todos nos sometemos a la orden que las leyes nos indican, yo creo que en lugar de llegar a ser enemigos, de insultarnos, de maltratarnos o de repente caer hasta el golpe, como hace unos días por las redes se vio que algunas personas estaban golpeando a elementos de la PMT, los que manejan el FACE se habrán podido dar cuenta. Para no llegar a esos puntos, yo creo que hay suficiente tiempo todavía para que todos nos pongamos en orden. El compañero mencionó también de que en cuanto a buses de servicio colectivo, no tienen muchas veces ni siquiera una lucecita como para indicar me voy a orillar, tengo una emergencia, voy a cargar, sientan el frenazo y han habido accidentes. Se ha podido ver todo esto. Algunos micro buses cargan una bocina que de veras lo dejan sordo a uno y lo peor es que aquí en las instalaciones los señores a veces están en reuniones y pagan, que casi lo hacen saltar a uno. Y todas las cosas en su lugar, jóvenes. Hay micro buses que cargan unas bocinas que parecen discotecas rodantes, ¿verdad? Es cierto. Alguien dice, es mío, yo lo pongo y no lo estoy haciendo, pero muchas veces se les va. Y cuando nosotros por alguna casualidad salimos del área del centro, estamos escuchando aquella música que lo deja sordo a uno. También con carros particulares, ¿verdad? Pero todo esto, ya con la certificación de vida, nosotros lo vamos a sentir mucho, pero llega el momento donde se tenga que sancionar, lo vamos a hacer con el dolor del corazón. Aunque nos mientan toda la generación, pero es el trabajo nuestro, ustedes entenderán, que si alguien le venga a un sueldo y no está haciendo su trabajo, prácticamente se lo está robando. Lo otro es que no caigamos en lo que en algunos lugares ha caído ya. Mire, jefe, hace la campaña, tome para sus agüitas, no lo hagan, muchachos, por favor, porque nosotros venimos y corrompemos a la autoridad. Y en el área de nuestro trabajo, en el tiempo que estuvimos en Chimatenango, fueron retirados tres elementos por la misma situación. Entonces, ahorrémonos esa plata. Lo más fácil es tener documentos en orden, tramitemos la licencia de vida, si es que no la hay, y si la hubiera, tenerlo vigente, para que al final, por muy mal que lo lleve a usted algún elemento de la PMT, no va a poder ser nada, aunque se muera de cólera, ¿verdad? No va a poder sancionar, porque si usted anda con su debido documentos para poder trabajar como se debe, no va a haber por ningún lado donde poderles machucar la cola. Entonces, por favor, señores, la recomendación es esta, antes de que lleguemos al tiempo, donde ya se empiece a aplicar. Muchas gracias.